En el municipio El Rama, se desarrolló el segundo carnaval acuático 2020, donde varias carrozas con música y familias de la Puerta del Caribe salieron a disfrutar de este evento que atrajo a turistas locales y nacionales. Ha sido una experiencia muy bonita porque poco a poco hemos venido concientizando de la importancia que es promover nuestra belleza natural, pero también instando a la población para que podamos proteger nuestros ríos, nuestro medio ambiente, porque son cosas que Dios nos ha regalado y que además otras personas pueden venir a conocer el municipio de El Rama. Esta actividad es algo novedoso y se ha impulsado con el objetivo de promover nuestros ríos, que es parte del potencial turístico natural que tenemos en el municipio de El Rama. Asimismo, se llevó a cabo un recorrido por las calles con comparsas de diversas partes del país. Una feria gastronómica le puso sabor al evento y la Policía Nacional garantizó la seguridad de las familias. Gracias a nuestro buen gobierno que hace estos espacios de recreación para que las familias puedan venir a recrearse y también nosotros como Ministerio de Economía Familiar compartimos y tenemos a los protagonistas de gastronomía que vienen de otros territorios, de otros municipios donde vienen a comercializar sus productos. Hemos dispuesto el 100% de las fuerzas policiales de la sede departamental de Celaya Central, sede El Rama, en función de garantizar el plan, como es patrulla en carreteras, retenes, patrulla a pie, punto fijo, punto de regulación operativa, seguridad del tránsito, en el desplazamiento también tenemos patrullaje acuático, motos marinas y panga. La fiesta culminó con la participación del grupo Roconola Nica, cerrando con una fiesta popular. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.